Sabor de Cariño Otra vez llorando está mi corazón Otra vez le han pagado por presión Otra vez llorando está mi corazón Otra vez le han pagado por presión Quiero tomar mucho licor para olvidar Y aquel amor que le engañó a mi corazón Quiero tomar mucho licor para olvidar Y aquel amor que le engañó a mi corazón Mis amigos no me quieren comprender Porque sigo tomando este licor Mis amigos no me quieren comprender Porque sigo tomando este licor Quiero borrar las penas de mi corazón Lo bendito no sé que voy a olvidarte Quiero borrar las penas de mi corazón Lo bendito no sé que voy a olvidarte La que te linda le das la cura La que te linda es tu ¿Qué te lo dice? Cuentúmete Cuentúmete ¡Eso que viva los odios! ¡Y creyó a los invitados! ¡Adiós! ¡Oye, el timarejo! ¡Eso que viva los odios! ¡Eso que viva los odios! ¡Eso que viva los odios! ¡Ay, si quieres bailar, bailemos mi corazón! ¡Ay, si quieres bailar, bailemos mi corazón! ¡Ay, guaranguitos, tomaremos mi corazón! ¡Ay, guaranguitos, tomaremos mi corazón! ¡Eso que viva los odios! ¡Eso que viva los odios! ¡Eso que viva los odios! ¡Ay, guaranguitos! ¡Ay, guaranguitos, tomaremos mi corazón ¡Ay, guaranguitos! ¡Ay, guaranguitos, sabrosos, sabrosos! ¡Ay, guaranguitos! ¡Ay, guaranguitos! ¡Viva los odios! ¡Eso que viva los odios! ¡Eso que viva los odios! ¡Nita, guaranguitos, 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 guarang Viva los novios, eso que viva, que viva los padrinos, que es viva Y para las amiguitas de amor, eso, y los caballeros que, eso Venga esa alegría, y como se baila La gente en la chiva, a ver la gente en la chiva como se baila Así se baila, así se usa, con mucho cariño por tu cuento Y ahora bien, ¿Dónde está Manuelito Kilo? ¿Dónde está el padrino Manuelito Kilo, eso? Un kilito de cariño, vean, sí, 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 sí Esa alegría Dios mío, ¿qué voy a hacer en corazón? Dios mío, ¿qué voy a hacer en corazón? Con mi esposa y con mi amante corazón Con mi esposa y con mi amante corazón A mi esposa yo la quiero corazón A mi esposa yo la quiero corazón A mi amante yo la adoro corazón Y a mi amante yo la adoro corazón Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi esposa y con mi amante? ¡A mi esposa y con mi amante! Me contaron que te casas corazón, me contaron que te casas corazón Anda a cazarte nomás de corazón, anda a cazarte nomás de corazón No me importa que te casas corazón, no me importa que te casas corazón Cazala me gusta más de corazón, cazala me gusta más de corazón Viva los novios, si, 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 si Viva los patrinos, que choque viva Y que vivan los invitados Y a tal linda la chimba ¿Dónde están por Dios? Estarán andando a los chimeños Y han dicho que si saben tomar ya de veras Por favor, estarán andando a los chimeños Estarán andando Quiero verles tomando, a ver Si, si, si Sabroso, sabroso Aunque sea de mi cuenta, niga Si, si, si Sabroso, sabroso Eso Allá para Mauri El chichero mayor En la provincia de Inagura, muchas gracias Su puesto Si Se baila, si se gusta Quiero bien Al estilo de Wilson Wilson Pacheco, para el Ecuador Ay, mariposa, mariposa Ay, Dios que ha dicho que me casó He casado por una noche Soltero toda la vida Mariposa, mariposa Ay, Dios que ha dicho que me casó He casado por una noche Soltero toda la vida Dos cervecitas, por favor Quiero tomar para mí Una cerveza para mí Otra cerveza para vos Con cervecitas, por favor Quiero tomar para mí Una cerveza para mí Y una cerveza para vos Y así se baila, así se baila Y así se goza Y que vivan los novios Que vivan ¿Dónde están los invitados más alegres? Saloso, sabroso Esto se baila bien bonito ¡Viva la novia! ¡Eso! Eso darále a la noviecita también Vea, darále, darále Este, darále a la noviecita A los novios A los cuadrinos A la madrina también Vea, ya están en la puertita Los cuadrinos como que ya se quieren ir Eso, claro, para eso Ay, ¿qué te parece, guitarra? En la vida que hemos costado Ay, tu chico ha rezonado Ay, yo chico te he enamorado Ay, ¿qué te parece, guitarra? En la vida que hemos costado Ay, tu chico ha rezonado Ay, yo chico te he enamorado Dos cervecitas, por favor Quiero al final, bueno, un amor Una cerveza para mí Otra cerveza para vos Dos cervecitas, por favor Quiero tomar para mí Una cerveza para mí Otra cerveza para vos Queremos saludar en esta parte A señor Leonardo Leonardo Lechón, bienvenido Tome cerveza, tome, tome Tome cerveza, tome Manuelito Bienvenido, buenas noches A usted, bimito, vea Ya está lo grande, caballero Sí, sí, sí ¿Qué estás, amigo? Sabroso, sabroso Gózalo Oiga, Manuelito Seguro Seguro que el matrimonio es como el banco Sí, no se dice Ay, 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 dijo el puerquito Ay, cuando le estaban capando Ay, 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 dijo el puerquito Ay, cuando le estaban capando Ay, la puerquita le decía Ay, por los sueltos pagando Ay, la puerquita le decía Mi goloso me está cortando Metisaca y Metisaca Así se va el Metisaca Ay, mi pesaca y Metisaca Todos bailan el Metisaca ¡Ajú! ¡Que viva los novios! ¡Que viva! Ahora, tú sientes el poder Metallica, récord producciones Con Mauri El Chichero Mayor DJ 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 DJ